¡Ey! ¡Así lo dice! ¡Que es Marlo Domínguez! ¡Inspirao! ¡Has decidido tornar la mirada de nuevo a otra! ¡Hoy te interesa seguir nuestros pasos a caminar! ¡Tu vanidad que te engañan te llevan a imaginar! ¡Y como tonto yo sigo esperando que vuelva y ay no, 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 no! ¡Oh, 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 no! ¡Gracias!